Buenas, Esther. Hola, Pedro, ¿qué tal? Como sabes, en los próximos días celebramos el Día Mundial del Autismo, cuyo lema es Puedo aprender, puedo trabajar. ¿Qué te parece este lema? ¿Qué nos quiere decir? Pues creo que este lema es un lema que es muy necesario, porque todos creemos que las personas a lo mejor pueden aprender o pueden trabajar, pero tienen que ser en contextos diferentes a los que lo hacemos el resto de las personas. Y creo que hoy en día sí que las personas con autismo encuentran muchas barreras para poder formarse en entornos inclusivos, como hacemos el resto de las personas. Y eso que está muy en debate creo que es importante el recalcar que esto es algo que tiene que ver con nuestra cultura y nuestra mentalidad. O sea, pueden aprender y pueden trabajar, al igual que lo hacemos el resto si contamos con los recursos y los apoyos adecuados. Esther, como responsable de un servicio de empleo para personas con autismo, ¿nos puedes contar brevemente cómo funciona un servicio de empleo para personas con restornos del espectro del autismo? Bueno, pues los servicios de empleo para personas con autismo, es verdad que nos tenemos que centrar mucho en cómo es cada persona con autismo, porque cada persona con autismo es muy diferente. Entonces habrá personas que necesiten algunos apoyos y otros otros. Entonces sí que nos basamos mucho en conocer cuáles son las habilidades y los talentos de cada persona y dónde su contribución tiene sentido en un puesto de trabajo. Y sobre todo, el papel fundamental es conectar a la persona con la empresa. Y se va a hacer de diferentes maneras. Habrá gente que solamente necesita una intermediación y tú le pones en contacto con la empresa y tú ya desapareces, pero incluso la persona no tiene por qué ir con alguien acompañándole porque ni siquiera quiera que la empresa sepa que tiene autismo o que no lo tiene. No es algo importante que ese dato lo conozca el empresario. Y ahora con otras personas que sí habrá que hacer adaptaciones en el puesto de trabajo y un seguimiento en el puesto. Desde tu experiencia, ¿qué porcentaje de éxito hay en la inserción laboral de las personas con autismo? ¿Cuál es el nivel de satisfacción de las empresas? Pues a ver, nosotros en el programa de empleo de Alev, la verdad es que hemos tenido muy pocas experiencias de medio fracaso o de gente que haya perdido su puesto de trabajo. O sea, en toda la experiencia que llegamos, si recuerde, puede ser dos personas y siempre han sido porque las personas no han querido continuar. No porque la empresa no esté contenta con su trabajo. Entonces, realmente sí que cuando las personas saben hacer bien su trabajo, pues al final son muy eficaces y son responsables. Entonces, la verdad es que la satisfacción de las empresas a nivel general, tanto en la formación que hacemos a través de prácticas no laborales en los entornos empresarios como en los contratos de trabajo, el nivel de satisfacción yo diría que es muy, muy alto. ¿Y qué beneficios aporta el empleo a las personas con trastornos del espectro del autismo? Bueno, pues creo que esa pregunta se la tendrías que hacer a alguien que tenga trastornos respecto del autismo, pero sí que te diré que es una pregunta que sí que solemos hacer mucho a la gente que acude a los servicios de Alev, ¿no? Servicio de empleo de Alev. Y a ellos lo que generalmente contestan, la mayoría y lo que consideran como más importante, es que tener un empleo les permite ser más independientes, tener más control sobre su vida, también les permite tener un rol social más valorado, ¿no? Ellos normalmente lo dicen, es a mí tener un trabajo me hace sentirme útil. Y algo que también destaca mucho y como algo que es como una de las cosas más importantes, es que un empleo me sirve para tener amigos. Eso es lo que ellos normalmente nos suelen contestar cuando hacemos esta pregunta. Muy bien. Por otra parte, o sea, yo también creo que además de eso, creo que también para las familias les hace de tener como un cambio hacia sus hijos, ¿no? O sea, y como no solamente es un tema de autoconfianza de la persona, sino también que las familias confían más en las oportunidades que puedan tener sus hijos, ¿no? Y de sus posibilidades y capacidades para poder contribuir. Muy bien. En PILA, el servicio de empleo de Aleptea, ¿también participan personas con trastorno del espectro del autismo y mucha necesidad de apoyo? Bueno, pues el programa de empleo de Aleptea PILA ya nació antes de que yo empecése a trabajar aquí y ya nació con esa vocación. Entonces, sí que en sus inicios era un programa que en un primer momento estaba destinado a personas con más necesidades de apoyo, ¿no? De hecho, se llama programa de iniciación laboral por eso mismo, ¿no? Es verdad que somos un programa abierto, no solamente atendemos a gente con más o menos necesidades de apoyo, atendemos a personas que tienen inquietud por encontrar un trabajo y de igual las necesidades de apoyo que tengan, ¿no? Cada una las tendrá en áreas diferentes o en intensidades diferentes, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas de las personas que acuden al centro, o sea, al servicio de inserción laboral de Aleptea, programa PILA, complementan su semana acudiendo a servicios de atención diurno, ¿no? Porque sí que requieren esos apoyos más extensos y generalizados en otras áreas de su vida y no solamente en el empleo. Por último, ¿qué mensaje darías a los empresarios y a la sociedad en general para que confíen en que las personas con autismo pueden realizar un buen trabajo? Pues el mensaje que daría, tanto para las personas con... para que se fiquen en las personas con autismo o con el resto de las personas, ¿no? Y es que no nos fijemos en si tenemos autismo, no tenemos autismo, si tengo tu misma opinión, si tengo tus mismos hábitos culturales, que no nos fijemos en eso, fijemos, ¿no? En el potencial que tiene cada persona, ¿no? Cada persona puede contribuir y tiene... Todas las personas tienen un don, ¿no? Y tienen que tener la oportunidad de poder demostrarlo, ¿no? De una manera que puedan contribuir en la sociedad. En Pilar sé que tenemos siempre un lema, ¿no? Y es que todo el mundo tiene una capacidad para el empleo y el derecho de ejercerlo, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener como esa mirada de intentar fijarnos siempre en el potencial de la persona, en la capacidad, ¿no? Y no en todo lo que hay alrededor, que a veces nos nubla y nos llega un poco a eso. Muchas gracias, Estero. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti. Gracias por ver el video.